Un mototaxista de Valledupar denuncia a un conductor de un representante a la Cámara del Departamento del Cesar de haberlo arrollado. Esta persona exige el cumplimiento de lo pactado en dicho momento. Sí, eso sucedió enero del 2022, 31 de enero del 2022. Resulta y pasa que una caravana de carro, en la que mi parte también que se fue del paren, en exceso de velocidad. Según testigo que tengo ahí, donde fue el punto donde sucedieron los hechos, y hay personas que lo vieron que se salió de la parte de atrás de la camioneta, o sea, el doctor A.P. Cuello. Y el esquema de seguridad fueron los que me ayudaron, me auxiliaron, me llevaron hasta la clínica y me dijeron que levantara la moto, que ellos me iban a responder por todo. Pues sí, sí llegamos hasta donde ellos me colaboraron, me dieron un millón nueve cincuenta mil pesos. Sí, estando en la clínica y cuando salí de la clínica. Y de ahí para allá me dejaron a cargo a un señor llamárselo Ayonel Arena, que fue el que también vio por mí. Y después ya a las tres semanas el hombre ya lo llamaba y me decía que estaba viajando, que no tenía tiempo, que no podía ir porque la pasada era viajando. Y después yo al ver que nadie me quería, me quería ver, no me querían atender nadie. Pues yo busqué por las redes, por las redes, publiqué las imágenes de las placas de la camioneta. Y un muchacho que me dijo, vea esa camioneta se la pasa en tal lado parqueada. Y así fue que lo pude ubicar, lo pude ubicar en el conjunto de Santana. Y así como me dice que ahí iba Pecuello. Y hasta ese día yo llegué por allá y el conductor, Pablo Balbuena, él se puso guapo, dijo que no tenía por qué llegar hasta allá, que porque el doctor no tenía por qué enterarse, que no tenía nada que ver ahí, que él iba a responder. Y que por favor que le diera una espera. Y yo le esperé y leí el tiempo hasta que tampoco vi que no solucionó nada. Y al último lo llamaba, no, tampoco me contestaba, me apagaba el celular, me bloqueé el WhatsApp. Sí tengo toda la evidencia de lo que es en el WhatsApp y todo, sí, pero hasta el momento no sé el paradero de ese hombre, de Pablo Balbuena. Estuve en la clínica, estuve como cinco días. Y me dieron una incapacidad de 30 días y después me dieron otra de 90 días. Total por todo, tuve incapacidad, tuve 190 días de incapacidad. Este es el medicamento que uno va a tomar en el diario. Mándame una foto de la fórmula, no videos, tómalo una fotico y ya me la mandas. Vamos a hacer consulta con otro médico para que evalúe y te diga y tengamos un concepto. Déjame, yo voy a hablar, sino que hoy no se puede. Porque imagínate, hoy es sábado, ya en la noche, mañana, domingo. Déjame, yo hablo para ver que un médico te atiende esta semana y te mire y revise todo lo que te hicieron. Mira, Leonel, y siempre vas a venir siempre y te estoy esperando. Aquí te he sentado acá, esperándote para ver que vas a venir a verme. Bueno, hermanito, si no puedes, dale, yo te comprendo y te entiendo que estás en tu labor y te agradezco que vengas algún día. En el fémur derecho, fractura de fémur derecho, la diáfisis del hueso. Y ahora en estos momentos he recorrido hasta acá porque me salió otra operación, ligamento en la rodilla, a causa del mismo accidente. Entonces yo quiero que por favor el doctor A.P. Cuello, si yo he escuchado, me llegue a ver, pues que se comunique conmigo. Que también me han dicho que me mandaron tres millones de pesos y yo lo que quiero saber es para dónde se dieron esos tres millones de pesos. Si a mí lo único que me dieron fueron millones de cincuenta que lo tengo apuntadito ahí. Y eso fue para los gastos, lo que fue para curación y transporte, la alimentación, si no sé. Mi mamá fue la que pudo colaborarme ahí también bastante en la alimentación porque quedamos así abandonados, nos dieron botados. Y he llegado a la sede de él y la señora Griselda, lo que me dice es que él también se la pasa viajando, que toca apartar una cita con él. Y al último la veo como, se pone como de mal humor. Y también he llegado a la casa de él y también me salen con la misma de que no, que tengo que apartar una cita, que él se la pasa viajando. Que él no tenía nada que ver tampoco en eso, que el culpable fue el chofer. Pero si el chofer, él ya cumplió contrato y hay otro nuevo chofer que estaba manejando la camioneta donde se la pasa a Pecoyó viajando. Y yo quiero que por favor, no sé, que me den la cara y nos sentemos a hablar y arreglemos porque la verdad fue que me dejaron mal. Mal. Este, para tú sentarte a hablar con él, ¿cuáles son las exigencias que tú le tienes para ser el representante de Pecoyó? No, que cumpla con lo que me dijo el avión en la arena. Ese fue otro tren que me envolvió y me dijo que entregará la moto que estaba pagando, que él me iba a dar una moto nueva, me iba a comprar una moto nueva y me iba a dar hasta un trabajito de oficina. Pues yo le creí y hice todo lo que él me dijo. Tú le entregaste la moto a ellos, o sea, la moto tuya del accidente, ¿tú se la entregaste a ellos? No, al señor que yo se la estaba pagando, al cual que se la entregue, porque yo le dije, oiga compa, como ya, entonces me van a comprar una moto nueva y los días que voy a demorar yo, fueron siete meses en cama, en la recuperación, pues no tenía cómo poner esa moto a quien me la trabajara o cómo pagarla. Yo lo que hice es entregarla, como él me había dicho, que me iba a comprar una moto nueva y me iba a dar un trabajo de oficina, que ya no iba a andar por ahí jodiendo en las calles, trabajando en las calles, asolando, que me iba a dar un trabajo de oficina, que hiciera todo eso, que bueno. Y al último ya el hombre ya, como que él vio que ya las cocían por mal camino y él vio que él no podía ayudarme de tal manera. Fue cuando me dijo que él no era el culpable, que el culpable ya ha sido Pablo Balbuena y entonces me dio el número de él, me comunico con él y él me dice, ah manito, tú qué pena y tal, cómo va a ser que la Yonel me va a salir con esa, que cómo te va a dejar así. Ah bueno, entonces voy para Vigupar y yo me la paso viajando y mire, ya voy para allá y así quedamos y nunca llegó. Las incidencias mías son que cumplan con lo que me dijo la Yonel, que me va a dar la moto nueva. Yo la acepto, quizá que sea de segunda, después que yo tenga mi motico yo me conformo. Y 15 millones de pesos que me pague todo lo que demoré yo en cama y los gastos que hizo mi mamá también. Hasta deudas que nos quedaron. Pago diario.